Vamos a escuchar a continuación las palabras del Secretario General de las 62 organizaciones peronistas, Secretario del Interior de la Confederación General del Trabajo, Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estimadores, compañero Jerónimo Momo Venegas. Compañeras, compañeros, voy a empezar a saludar desde la punta, el compañero que está en la punta, compa religionario. Vamos a saludar al maestro que hizo esta gran obra, Carlitos, que es para felicitarlo, porque en las obras se ve reflejado el alma del artista, y esta es una obra que realmente se ha hecho con el corazón, por eso lo felicito. Voy a saludar a la compañera vicejefa de gobierno, una compañera que trabaja mucho, que tiene un ida y vuelta con la gente y que pone la oreja en la calle, la compañía Marvía Eugenia Vidal. Quiero felicitar también al compañero Secretario General de la Confederación General del Trabajo, compañero de muchas luchas, compañero que orgullosamente integrábamos la juventud sindical peronista, esa gloriosa juventud sindical peronista de Perón y Eva Perón. Saludarlo a Cristian, que es el alma mater de este monumento, el que realmente llevó la ley adelante, que lo acompañaron, pero siempre tiene que haber alguien que dé el paso al frente. Y Cristian, realmente te felicito porque para nosotros es una gran emoción tener este monumento acá emplazado, para que cada día que tengamos un día místico, un día para recordar al General Juan Domingo Perón, venir a rendirle cuenta a este grande, este es tres veces presidente de todos los argentinos, Teniente General Juan Domingo Perón. Al compañero Mauricio Macri, y le digo compañero, porque es mucho más compañero de lo que ustedes piensan. Algunos se creen que yo me he pasado al pro, pero yo digo que es al revés, Macri se pasó al peronismo, y lo está ejerciendo con una voluntad férrea, compañero. Al compañero es presidente de todos los argentinos, este hombre que sacó al país de la crisis más profunda de toda su historia, compañero Eduardo Dualde. Al compañero electo, Horacio Larreta, compañero que va a tener que seguir con los destinos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, compañero y amigo, y al Colorado Chantilly, también un compañero, este viene compañero pura cepa, también saludarlo. Compañeras, compañeros, para mí hoy es un día maravilloso, hasta el día ha sido un día peronista. Y escucharlo a Cristian, hablar de todo lo que hay que hacer, la pucha si hay que hacer. Nosotros los que venimos de la pobreza, los que conocemos lo que es el olor a pobre, sabemos la necesidad imperiosa de un cambio en este país. No queremos más pobres, no queremos más indigentes, no queremos más inseguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Y hoy los tenemos que comprometer ante estos viejos peronistas que están acá sentados, que los veo, Decker, Bisandro, López, no sé si hay algún compañero más ahí, pero decirle que nos tenemos que comprometer con estos compañeros a hacer esa maravillosa obra que hizo el general cuando Domingo Perón y Eva Perón, como decía Cristian Ritondo. Hay que empezar a trabajar, pero no después del 25. Ahora tenemos que trabajar para cambiar el país, compañeras y compañeros. Ahora tenemos que salir a militar a rendirle cuenta a cada uno de los que están hoy viviendo en la miseria. Sabemos que la inseguridad que tiene este país se cambia con la cultura del trabajo y la educación. Y seguramente, Mauricio, que es un empresario, Moyano, yo y todos los dirigentes gremiales que estamos acá, que somos trabajadores, sabemos que tiene que haber un punto de equilibrio entre el capital y el trabajo. Y el compañero Mauricio Macri va a tener ese punto de equilibrio para terminar la pobreza definitivamente. Y también tenemos que acordarnos de ese abrazo de Perón-Balbín. Ese abrazo que nos dejó algo. Ese abrazo que hablaba de la unidad nacional. Por eso, este monumento hoy, acá, plantado, ante todos los argentinos, porque esto no solamente es para capital, es para todo el país. Ese sentimiento peronista que nos llevamos en la sangre se va a poner en movimiento y va a trabajar para cambiar los destinos de nuestra querida Argentina. Por eso, no tengamos miedo, compañeras, compañeros. Nosotros tenemos que decirle basta la corrupción. El que vota un corrupto no es una víctima, es un cómplice. Entonces tenemos que decirle a todos los compañeros y compañeras que Mauricio no va a sacar los planes sociales, hay contrarios, los va a duplicar, pero después va a cambiar un plan social por una fuente de trabajo con salarios dignos. Eso es lo que va a hacer Mauricio. Lo tenemos conversado, compañeras. Se ha comprometido a sacar el mínimo no imponible que es un impuesto distorsivo al trabajo. Se ha comprometido a sacarle las retenciones a las economías regionales, esas economías que hoy están quebradas, generando pobreza, desocupación. Por eso, compañeras y compañeros, tengo el corazón hinchado de peronismo y yo que soy un peronista como el compañero Moyano, como el compañero Dualde, como la compañera que me antecedió en la palabra, que es una compañera que estuvo al lado de Eva Perón, la banderada de los humildes y del general Juan Domingo Perón, decirle que estamos comprometidos a trabajar, tenemos que cambiar, tenemos que salir de este gobierno. Acá cuando se inaugura un comedor escolar, estamos inaugurando la pobreza. Los chicos tienen que comer en su casa con sus padres y con sus madres. Tenemos que volver a la familia, lo dice el Santo Padre Francisco. Por eso, compañeras, y por todo lo que han dicho, los que han hablado ante mí, les digo que estamos en la puerta de la salida del país. Este es un país riquísimo y no podemos estar viviendo como pobres. ¡Basta de corrupción! ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva Más Perón! Y hoy ¡Viva Mauricio Macri! ¡Viva compañero!